Música Estamos en el templo de Debot celebrando la noche en blanco saharaui que bueno dentro de la idea del regalo de esta noche en blanco queremos devolver el regalo de la hospitalidad y la generosidad de los saharauis de nuestro pueblo hermano con todo un evento, un festival que incluye música un campamento de jaimas con exposiciones de arte, memoria histórica acciones artísticas, ceremonia del té y todo en homenaje al pueblo saharaui en apoyo de su causa y en apoyo de sus reivindicaciones Música ¡Tiempo! Bien, 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 Madrid está en la casa manos arriba, chico, que se arrasa tranquilamente y lo mando para casa bla, 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 cuando supernafamacho pasa mira, lo siento, esta es la censura claro que sí, chico, y me sobra la cultura Buenas noches, estamos en Plaza España el día 19 de septiembre y esto es la pelea de gallos en la noche en blanco ¿Cuánto me dan el Leviathan de Spider-Pan? Te voy a machacar con este rap verás detrás de cada mí que verás, no puedes rapear así, ya está no pidas más, verás, quizás Se trata de desafíos entre raperos urbanos y lo único que buscan es quedar por encima uno del otro y ganar el concurso 10 segundos Si es verdad, solo te quieren para demostrar que se apuntan menores de edad para demostrar que también pueden ganar y por eso seguro que de esta rota podrás pasar ¡Tiempo! Como soy fan de aquella película de Berlanga que se llamaba Bienvenido Mr. Marshall y nos vamos a ir ahora mismo y nos vamos a disfrazar de andaluces para ir a recibir a los americanos ¡Tenemos que darles el mejor recibimiento que hayan tenido en la historia! ¡Hay que demostrarles que España es vanguardia! ¡Tendencia! ¡Y más D! 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 ¡Vámonos allá! ¡Vámonos allá! La palma de nuestra corrida de toros de nuestros toreros de nuestras gitanas y sobre todo de nuestro flamenco han borrado la fama de todo lo demás y buscan en nosotros el folclore A ver, ¿lo buscan o no la buscan, señor alcalde? ¡Lo buscan! ¡Vámonos allá! Eloísa, señorita Eladia ¡Repartir sombreros y claveles entre los asistentes! ¡Y más banderitas! ¡Muchas más banderitas! ¡Vamos a engalanarnos, pueblo español! ¡A ponerse huevos para recibir a los extranjeros! ¡Vamos! 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 Estamos en el edificio de Telefónica, en la Gran Vía de Madrid y acabamos de ver la exposición de Óscar Niemeyer ¡Vamos! 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 Hoy estamos en la Biblioteca Nacional y se ve un espectáculo de las obras en conjunto de Lope de Vega. Es un espectáculo muy interesante porque a pesar de que se presenten las escalinatas, los actores manejan muy bien todo lo que es la esencia de la obra, sin temor a equivocarse y sin temor a caerse y manejando todos los personajes muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!